Dejen que siga llorando, dejen que siga aguantando Es mi castigo y quiero sentirlo, quien me manda a querer así Vino por vino he probado, y aún no he encontrado en ninguno la muerte Tanto que yo la quería, porque así prometía quererme con gran pasión Hoy la vi en cada copa, riéndose de mi derrota, riéndose de mi dolor Y mi amigo, que estoy llorando, y mírame que está sangrando Mi doliente corazón Tanto que yo la quería, porque así prometía quererme mejor Con gran pasión Hoy la vi en cada copa, riéndose de mi derrota, riéndose de mi dolor Y mi amigo, que estoy llorando, mírame que está sangrando Mi doliente corazón 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 Gracias.